Ocotlán de Morelos es una de las localidades oaxaqueñas que tiene un poco de todo, rica en gastronomía, en costumbres y tradiciones, en historia y en artesanías. Se encuentra a aproximadamente una hora de la capital oaxaqueña y hoy conoceremos otras dos historias de sus artesanos. Uno es Fausto Ruiz, un hombre que junto a su esposa recrea todo lo que imagina en un tronco de ocote, utilizando machetes, cuchillos y pintura. Cuando le preguntamos cuánto se tarda haciendo una de estas figuras, toma un pedazo de madera y afirma que en 15 o 20 minutos nos hará un conejo. 15 minutos después, este es el resultado. Yo llevo 27 años trabajando esto, el lebreje, la madera del copal, nosotros trabajamos la madera que se llama copal, es una madera especial que ocupamos para hacer el lebreje, de hecho esa madera no abre, es una madera que se presta para trabajar. El procedimiento es primero tener por ejemplo la materia prima, la madera y luego de ahí la herramienta y de hecho empezar a trabajar y talarla, hacer como la estoy haciendo ahorita aquí, ahorita vamos a ver si ganamos sacar un conejo. El procedimiento cuenta, es básico, se hace de la figura, se deja secar en el sol, se lija, se mete en gasolina para evitar que se apolille o se pudra, se vuelve a lijar y se pone en el sol. Posteriormente su esposa y sus hijas se encargan de la decoración de estas extraordinarias obras de arte. Desde que la agarré juega a los 20 años, pero más antes cuando tenía 14, 16, hacía trompos, hacía otras cosas, pero ya desde que empecé a trabajar el lebreje sigue a los 20 años. Si yo quiero sacar una pieza, por ejemplo, de que yo piense, por ejemplo, si quiero sacar un toro, un chivo, lo tengo que pensar y ahí está. De cualquier trozo de madera puede uno sacar la figura que uno quiera. Si quieres sacar una pieza grande, pues agarras un trozo más grande de madera y si quieres una pieza chica, pues sacas una pieza chiquita también, en una madera más de blanco. Otra historia la contará Crispín Esperanza, un hombre que se dedica a un arte y un oficio que pocos ejercen en la actualidad, la cuchillería. Oriundo del barrio de la estación Enocotlán, don Crispín transforma el acero o bronce en espadas, cuchillos cubiertos, entre otros objetos. En este taller realizamos cuchillos por medio del reciclado de materiales como son muelles, resotes, transformamos los cuernos de toro en las empuñaduras de las espadas, cuchillos, trabajamos hueso, aluminio, latón, casi todos los materiales son reciclados. En mi oficio llevo como 38, 40 años más o menos. Mi familia, Esperanza Ricardes, la cuchillería ya viene de generaciones, de generaciones. Y realmente pues hemos salido adelante, hemos hecho espadas para algunas películas, también cuchillos. Fue una telenovela, se llamó Pasión, nos encargaron como 38 espadas para esa novela. Y cuchillos para otras novelas, le hicimos un bastón para Gatel Olmedo. En su currículum puede presumir haber elaborado espadas para algunas telenovelas mexicanas y ser de los pocos que aún viven de este casi extinto trabajo. Sandra Ramírez Contrera, regidora de Educación y Cultura de este municipio, invita al turismo local, nacional e internacional a disfrutar de todo lo que los ocotecos tienen para ofrecer. Ocotlán de Morelos, cuna de artesanos y hombres ilustres. Ocotlán de Morelos tiene todo, somos cabecera distrital y los invitamos a que conozcan. Somos alrededor de unos 200 artesanos, manos mágicas que identifican al municipio. Con imágenes de Roberto Velázquez, para Corte B Noticias, Samuel Hernández.